¡Muy buenos días familia! ¿Cómo estáis? Yo como siempre encantadísima de volveros a tener un día más en esta sección de vídeo del centro comercial Príncipe Pío. Hoy os quiero contar algo que la verdad es que tenía muchas ganas de contaros y es que yo no sé si sabéis que en el centro comercial tenemos implantado el servicio de personal shopper. Muchos de vosotros no conocéis el servicio y es porque os cuesta llegar hasta el sitio donde tenéis que buscar o reservar una sesión de personal shopper o de asesoría de imagen conmigo. Hoy os voy a explicar en qué consiste, qué es una asesoría de color, qué es una asesoría de imagen, cómo podéis mejorar vuestra imagen para que podáis entender y podamos reservar muchísimas citas conmigo en el centro comercial. Y además, quedaros hasta el final porque tenemos un súper sorteo en marcha donde podréis conseguir una cita conmigo para que podáis disfrutar de este servicio que tenemos en el centro comercial. ¿Queréis saber de qué se trata? Pues venga, ¡empezamos! Hoy quería contaros qué es una asesoría o una sesión de personal shopper. Una asesoría de personal shopper es una asesoría conmigo donde os voy a ayudar a establecer unos tips muy fáciles y sobre todo a que saquéis una conclusión muy sencilla para que la forma de vestiros o el estilo al que seguir y sobre todo a la hora de ir a comprar, o sea, muy 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 fácil y podáis hacerlo sin ninguna dificultad y sobre todo ahorrando tiempo, dinero y que todo sea muy sencillo. Lo que solemos hacer en una asesoría de personal shopper o una asesoría de imagen, lo primero que hacemos es una asesoría de color donde vamos a definir qué estación de colores pertenece cada persona. Cada persona tenemos un tipo de piel diferente y un tipo de pelo diferente y de color de ojos y por tanto a cada uno de nosotros nos corresponde una gama de colores. Y en la asesoría morfológica lo que vamos a averiguar es qué tipo de estructura corporal tenemos para que podamos comprar las prendas más acertadas y podamos sacarnos el máximo partido posible. Una vez que tenemos definidas qué colores somos y qué tipo de estructura tenemos, lo siguiente que haríamos sería dibujar una tarta donde vamos a dividir por cachitos y vamos a saber qué tipo de vida llevamos. Evidentemente no todo el mundo tiene ni la misma vida ni el mismo armario porque no es lo mismo trabajar con uniforme que sin uniforme, con lo cual no todo el mundo necesita la misma cantidad de prendas. Con lo cual definiríamos cuál es vuestro estilo de vida y a partir de ahí diseñaríamos un tipo de prendas para que podáis vestiros con las prendas adecuadas tanto para el color como para el estilo de vida como morfológicamente. Una vez que tenemos todo esto ya diseñado y ya sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que comprar, nos iríamos de ruta de tiendas evidentemente en el centro comercial. ¿Cómo llegamos a todo esto? Pues es muy sencillo. Dentro de la página web del centro comercial tenéis este apartado donde podréis contactar conmigo directamente y comentarme vuestras necesidades. Pues mira Silvia, yo es que tengo mucha ropa pero en realidad no sé qué ponerme o acabo de ser mamá o he sufrido un cambio en mi estatus laboral. Todo ese tipo de dudas son las que me llegan a mí habitualmente y en las que yo os puedo ayudar y no penséis que este es un servicio como muy snob o como muy fuera de lugar. Es un servicio de lo más común y que podéis acceder a él por una cantidad que evidentemente no es astronómica ni mucho menos. Es súper accesible, siempre vais a tener mi apoyo, yo os voy a acompañar en todo momento y posteriormente siempre vais a poder contar conmigo para cualquier dudilla que os pueda surgir o bien para un evento o cualquier cosa. Así que no lo dudéis, os dejo aquí donde debéis de entrar en la web del centro comercial, registraros y a partir de ahí podréis entrar y contactar conmigo directamente para que pongamos en marcha toda esta maquinaria. Y podamos darle a nuestra imagen un poquito más y podamos mejorar con unos trucos muy muy sencillos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, contaros además que vamos a poner en marcha hoy directamente hoy en nuestra cuenta de Instagram, la que os dejo aquí. Un sorteo para poder disfrutar de una sesión de asesoría completa conmigo. Así que registraros en la web, además entrad en la cuenta de Instagram del centro comercial y tened mucha 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 suerte que os espero a todos por allí para que podamos tener muy muy pronto esa asesoría completa y nos podamos conocer. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, yo como siempre os mando un super besazo enorme. ¡Adiós!